Hola, alumnos y alumnas de noveno grado. Les saluda Jorge Navarro, docente del Centro de Educación Básica, doctor Miguel Pabaraona de Tambla Lempira. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias sociales. Espero estén bien y como siempre cuidando de las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud. El día de hoy abordaremos el tema aportes de la cultura mundial, maravillas del mundo antiguo. Expectativas de logro. Identificar y valorar los aportes de las civilizaciones de la antigüedad en el desarrollo de la humanidad. Ubicar y caracterizar las siete maravillas del mundo. Exploremos. Veamos las imágenes. ¿Qué se entiende por civilización? Ahí observamos una serie de imágenes donde hay elementos de culturas, de diversas culturas. Civilización es el conjunto de conocimientos, saberes y costumbres que llevan a una sociedad a un gran desarrollo en aspectos de índole económica, cultural, social y tecnológica. ¿Por qué se considera importante estudiar las civilizaciones antiguas? El conocer cuál ha sido el desarrollo del hombre y sus culturas es parte de nosotros mismos. Vivimos en una sociedad de la cual es construida a través de nuestra historia, a través del pasado. Ese pasado es parte de nuestro presente. El pasado ha sido el que nos ha traído hasta el día de hoy. Por lo tanto, si no conocemos la cultura, perdemos parte de nosotros. Sus aportes a la ciencia y a la cultura constituyen la base sobre la que está construido el mundo moderno. Las grandes civilizaciones antiguas. En esta ocasión, nos introduciremos en el mundo de las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas, las más antiguas, surgieron a orillas de los grandes ríos. Esto no fue una casualidad, ya que el hombre había buscado aquellos lugares que tenían mayores ventajas para desarrollarse, ya sea porque había alimentos, porque había dónde cultivar, porque habían condiciones para navegar y para desarrollarse. Vamos a ver cuáles fueron las civilizaciones, dónde se localizaron, las características y los aportes de estas civilizaciones. Vamos a hablar primero de la Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir lugar entre ríos. En la Mesopotamia se localizaron varias civilizaciones. Abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates, que en la actualidad comprende las zonas de Irak, oeste de Irán y este de Siria. ¿Cuáles eran las características de estos lugares? Abundancia de agua, región bastante seca y calorosa, pese a la existencia de los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se asentaron primero los sumerios, después los babilonios y por último los asirios. Fueron tres civilizaciones que estuvieron en diferentes épocas en esta misma región. ¿Cuáles fueron los aportes de estas civilizaciones? Innovaciones en la medicina, sistemas de riego, aritmética, geometría, álgebra, el código Hammurabi, que fue una de las primeras leyes de la humanidad. La civilización egipcia, o sea, Egipto, hace unos 5.000 años se ubicó a las orillas del río Nilo. ¿Cuáles eran sus características? Egipto era una sociedad teocrática, o sea, basada en principios teológicos. Y el personaje más importante era el faraón, que incluso era considerado un dios y representaba la máxima autoridad dentro de la sociedad, ya sea de carácter civil o religioso. Los esclavos pertenecían a la clase más baja. Y también los egipcios eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. ¿Cuáles fueron los aportes de los egipcios? La arquitectura, el calendario, la medicina, e inventaron la navegación por vela. Grecia. Grecia fue una civilización que se ubicó en Europa del Sur, en la península de los Balcanes o Balcánica, desde el siglo XII a.C. Estaba dividida en ciudades-estados llamadas polis, porque cada una tenía su propio gobierno, su propio ejército y sus propias leyes. Atenas fue la principal ciudad de Grecia. Esparta tuvo un desarrollo diferente al de Atenas. ¿Qué fue el aporte de la civilización de Grecia? La cuna de la democracia, la oratoria, la historia, la matemáticas, astronomía, física, medicina, geografía, pintura, filosofía, teatro, entre otros aportes. Vamos a hablar ahora de Roma. Roma también tuvo sus propias características. ¿Dónde se ubicó? Se localizó en el centro del mar Mediterráneo. Centro del mar Mediterráneo. En lo que fue todo a las orillas del Mediterráneo, de los continentes de Europa, África y Asia, fue dominada finalmente por Roma. Bueno, características, la sociedad romana se dividía en tres grupos sociales. Los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran como la clase superior, la clase dominante. Los plebeyos, pues, eran los de la plebe y los esclavos eran quienes eran explotados. Generalmente eran capturados en sus campañas y eran sometidos a la esclavitud. Las formas de gobierno, tuvieron tres formas de gobierno. Inicialmente la monarquía gobernada por un rey. Después la república gobernada por un senado. Y por último se convirtió en un imperio que consistía en un emperador que tenía prácticamente el poder absoluto. El aporte más importante a la cultura universal fue el derecho romano, cuyo conjunto de leyes escritas que dirigían la vida de los ciudadanos se dividía en tres tipos de derechos. La rama pública, la privada y la internacional. Vamos a ver ahora la otra parte del tema, que son las siete maravillas del mundo antiguo, que también son consideradas aportas a la cultura universal. Fueron un conjunto de obras escultóricas que los autores griegos, especialmente los del periodo helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. ¿Qué es el periodo helenístico? Es un periodo comprendido entre la muerte de Alejandro y la muerte de Cleopatria, que dura más o menos unos 400 años. Vamos a ver cuáles son esas siete maravillas. La pirámide de Giza es una de las siete maravillas, la más antigua, la única que aún perdura y siendo además la mayor pirámide, construida por el faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, Huspú. Los jardines colgantes de Babilonia. Vamos observando las imágenes. Qué belleza, ¿verdad? Los jardines colgantes. Se construyeron en el siglo VI a.C. cuando reinaba en Babilonia Nabucodonosor. Su ubicación se encontró a las orillas del río de Éfeso. Tal vez muchos han escuchado hablar de Nabucodonosor, un personaje que se menciona en la Biblia, el rey Nabucodonosor. El templo de Artemisa en Éfeso. Dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia. Duró unos 120 años su construcción. Este es el edificio más antiguo e importante. El templo estaba compuesto por numerosos edificios. Era un complejo de edificios. Veamos abajo la estatua de Zeus en Olimpia. Fue edificada en el año 430, realizada por el escultor romano Fidias. La estatua de Zeus de Olimpia actualmente en Grecia, como su nombre lo indica, era la estatua maravillosa del más famoso de todos los dioses. El dios Zeus, el dios superior, dentro de lo que era la mitología griega. Tenemos ahora el musuleo de Alicarnaso. La construcción de este monumental tumba fue encargada a los arquitectos Sátiros y Píteo, quienes construyeron una estructura rectangular de 30 por 40. La otra, el coloso de Rodas, era una gigantesca estatua del dios grieo Helios, erigida en la isla de Rodas, Grecia, en el siglo III a.C., por el escultor Cárez de Lindos. El faro de Alejandría fue una torre construida con fines de navegación y que servía para orientar a los navegantes. Tenía una altura de 100 metros y durante un terremoto en el siglo XIV fue, digamos, se vio derribado, o sea, cayó. En conclusión, las civilizaciones, como los seres humanos, se van forjando dentro de un proceso histórico. Ese aprendizaje que nos ha legado las civilizaciones antiguas es la base de nuestra forma de vivir, pensar y actuar. Entre los principales aportes de las civilizaciones antiguas al mundo moderno están Mesopotamia. Ya vemos ahí cuáles fueron los aportes de Mesopotamia. La rueda de la escritura cuniforme era una escritura en forma de cuñas. El sistema hexagesimal viene de 6, digamos, 60 segundos, 60 minutos, hasta llegar a 360 grados. El código Hammurabi, el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Egipto aportó a la escritura jeroglífica, avances matemáticos, arquitectura monumental, su cosmogomía religiosa, el papel, el calendario de 365 días, técnicas de embalsamiento, entre otras. Grecia es cuna de la civilización occidental, aportó lo que fue la organización política, filosofía, avances de varias ciencias y matemáticas. Es la base del desarrollo del mundo moderno. Roma aportó leyes y el derecho romano. ¿Cuáles fueron las siete maravillas del mundo antiguo? La gran pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus, el musuleo de Alicarnaso, el coloso de Rodas y el paro de Alejandría. Muy bien, jóvenes. En ese sentido, nos vemos en la próxima. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. ¡Gracias!